¿Cuál es el mayor costo de participar de una campaña a la presidencia de la república? Mucho. No, nosotros, yo lo he pasado muy mal. Los ataques fueron brutales. ¿Queaste muy endeudado? Sí, sí. Tengo un crédito por 500 millones. De lunes a viernes, 22.30 horas. Mentiras verdaderas. La red. La Querer.